Hola amigos, aquí estamos otra vez en el rincón de Ludiletras. Repasando otra vez la letra A. Vamos a recordar palabras con la letra A. Amarillo. Azul. ¿Qué más comienza con la letra A? Vamos a recordar lo que hicimos ayer. Abeja. Pajarito contiene A. ¿Qué otra palabra comienza con A? Árbol. Aceite. Amapola. Avellanas. También comienza con la letra A. Y vamos a recordar los dibujos que tenían la letra A. Aparte del pajarito, también mariposa. Regadera. Entre otros dibujos. Vamos a ver nuestra hoja de hoy. Nuestra primera actividad. Antes de cortar, vamos a mirar los dibujos a ver si algunas contienen letra A. Flor. ¿Flor contiene A? No, no, no. Mariposa. 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 ¿Contiene A? Sí. Mariposa. Mariposa. La segunda letra y la última letra contiene A. Tiene A. Vamos a continuar aquí. Sol. Sol. ¿Contiene A? No, no, no. No, no, no. Flores. ¿Contiene A? No, no, no. Pájaro. Pájaro. ¿Contiene A? Sí. Dos A. Pájaro. La segunda letra y la cuarta letra. Tiene A. Nubes. Nube. ¿Contiene A? No, no, no. ¿Qué tal? Lluvia. Lluvia. ¿Contiene A? Sí. Lluvia. La última letra es la letra A. Ahora que terminamos de reconocer la letra A, vamos a cortar con nuestra tijera, siguiendo los puntitos para llegar hacia los dibujos. Entonces va uno. Ahí me salían y sigue cortando, cortando, cortando. Llegué hasta el pajarito. Paro. Ahí me salían y va a seguir corta, 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 corta. Llegué, llegará hasta el sol y las flores. Ahí paro. Me salían y va a seguir por aquí, cortando, 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 hasta llegar los puntitos hacia la, hacia la mariposa. Ahí paramos. Y por último, ahí cortamos, cortamos, siguiendo los puntitos para llegar hacia la flor o el tulipán rojo. Ahí terminamos nuestra segunda actividad. Ahora falta nuestra tercera actividad. Start. Aquí, amigos, tenemos nuestra tercera y última actividad en ludiletras. Aquí tenemos una letra A mayúscula, A minúscula y varios dibujos. Vamos a mirar los dibujos. Hay un payaso, un abanico, oso, indio, araña y un pez. Vamos primero a trazar las letras A. Comenzando con el puntito, hacemos semicírculo, siguiendo los puntitos azules, levantado, levantado otra vez, inclinado. Terminamos la letra A minúscula. Ahora seguimos con la letra A mayúscula, que está inclinado, inclinado y dormido, siguiendo las flechas. Ahora vamos a escuchar para ver qué dibujo contiene la letra A. O comienza con la letra A. A-ba-ni-co. A-ba-ni-co contiene A. Sí, tiene dos A. A, la primera letra. Va, es otra A. La tercera letra. Ni-co. Entonces la primera y la tercera letra tienen A. Entonces le hacemos un círculo alrededor del abanico. Ahora tenemos payaso. Payaso contiene dos A. La segunda letra, pa-a-a. Y la cuarta letra, ya-so. Payaso contiene dos A. Le hacemos otro. Ah, bueno, semicírculo, le rodeamos el dibujo. Ok. Indio. Indio contiene A. No, no, no. A ese le podemos hacer una X. Pequenita. Y aquí. A-ra-ña. A-ra-ña. Contiene tres A. Oye, la primera A. Luego la tercera, ra. Y la última, ña. A-ra-ña. Contiene tres letras A. Y le hacemos círculo. Pez, pez, pez. Contiene A. No, no, no. Y le hacemos una X pequeñita. Amigos, ¿qué pasó con el oso? Oso, oso. Contiene A. No, no, no. Otra X pequeñita. Y ahí hemos terminado nuestra actividad del día de hoy. Y ahí hemos terminado nuestra actividad del día de hoy.